El barrio primero de mayo de Puerto Salgar, Cundinamarca, se ve gravemente afectado por la socavación del río Magdalena. Debido a las fuertes lluvias y el caudal del río, y a la fuerza que toma el río Magdalena por el enrocado de la dorada, el barrio primero de mayo se ve gravemente afectado por la socavación que este se está generando desde hace unos meses. Ninguna de las administraciones se han acercado a verificar esta problemática. Bueno, como usted lo acaba de decir, es una problemática que tenemos desde varios meses, que ha estado pasando desde que se hizo ese empiedrado en el departamento de Caldas, en la dorada, ha estado el río con mayor fuerza hacia el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, y eso ha causado que ha habido mucha erupción hacia la orilla del río, y nos ha causado que nos ha quitado, o sea, nos ha derrumbado aproximadamente terreno como un probable de unos de... de una parte de mi casa, por ahí unos 10, de 10 a 15 metros. Más la mayoría es el sistema de la parte de la gente que vive a la orilla del río, del río, que es el pescador, nos ha afectado demasiado, sí señor. La persona que verdaderamente he visto cuando el río se está haciendo este crecimiento es la defensa civil. Ellos son los que han estado haciendo el monitoreo y se le ha estado informando a la administración, y creo que ya al departamento de la gobernación también. Creo que ellos tienen un monitoreo de hace mucho constantemente, y se han dado, tienen creo que fotografías de todo lo que se ha estado llevando el río.